No es una sola, ¿viste? ¿Dónde estoy, viste? Nunca imaginaste ni grise que algo de esta pasaría Que un amor prohibido de repente a tu vida llegaría Que no es posible tanta pasión Que si nada encuentro involucrastre al corazón y las caricias En aquella noche de placer donde cumplí tu fantasía Y me pregunta, ¿qué siento yo? Yo te siento solo vida Porque sé que estás tan lejos de tus besos No te olvidas Porque sabes que si vuelves puedo amarte Si me miras Y con eso se te mande por la vida Solo vida Cuando bajas la vida es esa tuya Si aún con la vida Porque temes que tus ojos te relacen Si me miras Y con eso se te mande por la vida Si me miras Y con eso se te mande por la vida Y con eso se te mande por la vida Y con eso se te mande por la vida Y con eso se te mande por la vida Y con eso se te mande por la vida Y con eso se te mande por la vida Y con eso se te mande por la vida Si no te olvida, porque sabes que siempre es buena amarte Si me olvida, igual es el salto amarte con la vida Si no te olvida, cuando baja las caminas y se cruza Con la vida, porque tienes que tus ojos delante Si me olvida, igual es el salto amarte Si me olvida, igual es el salto amarte La vida, la vida, solo me La vida, solo me